Luego me escribe mi vieja, ¿dónde putas estás? Y si le enseño una foto, te voy a decir, ¿por qué estás como una pinche vieja? ¿Mugrosa? Esa pinche mugrosa. Es cabrón, es cabrón. Te digo que te gusta pura pinche mugrosa. ¿Qué volás? ¿Qué tal, Sabanita? Bienvenidos a un minazo más. Nos encontramos aquí con el mero profe. Con el franco escamilla. ¿Cómo estamos, patrón? Bien, bien. Ay, güey, perdón. La verdad que hablamos más arriba. Se te rompió un hueso. ¿Cómo que se te salió algo, güey? Mi profe. Ya venimos medio encanchados. Venimos de grabar acá, tirando bola, que nos invitaste, que a toda madre. Muy bueno. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ustedes. Siempre nos tratan muy chido aquí, como le decimos, en Franco Hollywood. Y hoy lo vine a invitar acá a la tragazón, patrón. ¿Por qué? ¿Por qué a mí siempre me vas a comer, güey? ¿Qué te parecería que yo te diga? Oye, te voy a llevar a grabar a una barbería, hijo de puta madre. A mí nada más me traen a comer, güey. ¿Qué me estás queriendo? No, bro, es que la neta, la mayoría de contenidos que hacemos son en la calle. Pianguis, micheladas, comida en la calle, de todo un poco, pero, pues, Franco Escamillo ya no puede salir a la calle sin que la gente, más bien, no puede salir a la calle y que la gente nos deje grabar, ¿no? Me imagino que se te... Pues, no, porque te chingas a tu madre. Arriba, Carlos Vallarta y la cotoniza. Por eso ya no salgo. ¿Qué tan chido te trata la gente en la calle, profe? ¿Está bien adelante salir o sales de vez en cuando? Sí, o sea, ¿cómo a dónde vas? No puedo, ¿no? De repente voy al cine con la familia. ¿Para así siendo Franco Escamillo o te vas ahí con cubrebocas y gordillita o qué? No, siempre me ubican de todos modos. Sí. A mí la que más me impresionó, insisto, un día me salí a dar la vuelta en la moto y, hermano, traía el casco, o sea, cerrado completamente, traía una chamarra. ¿Y era moto de esa de pista acá chida? No, 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 yo uso de señor, o sea, una Harley. Ah, una de acá. Una chopper, ¿no? Que le dicen vulgarmente. De las que vas manejando aquí arriba, ¿no? Yo sí lo traigo, pero es que a mí sí se me cansan los hombros, güey. Esos güeyes que van como gorila, no me cuajan, güey. Sí, sí se ve raro de sacar a esa banda. ¿Y tú ibas acá con el casquito? Acá, güey. Y en el semáforo se me emparejó un repartidor, nomás le digo, ¡Braco! Dije, ¡Nah, mames! Sí, le dije, ¿cómo, güey, no? ¿Y qué te dijo el güey? No, porque me chocó el poñito. ¿Por qué no le dijiste, oye, güey, cómo me reconociste, cabrón? No, pues ya, dije, ¿para qué chingada? No, o sea, también. Sí, capaz si me dice, te vengo siguiendo desde tu cantona. Me hubiera dado mucho miedo, güey. O sea, güey. Yo la beso afuera de un table, pero ya de ahí un fuera. Casi no me reconocen. ¿Disfrutas salir como a la calle o cada vez menos, güey? ¿Sabes qué? Casi no salgo porque, pues, cuando andamos trabajando, pues, tú sabes, güey, andas en todos lados. Sí, güey. Y cuando llego a mi casa, me gusta estar en mi casa, güey. Y luego tú andas con fechas bien recio, ¿no? Pues, tratamos de salir ya menos, o sea, porque, pues, también ya me pesa, güey. O sea, ya después de los 40 vas a ver, puto. Nueve años vas a ver, güey. Nueve bañitos, nueve bañitos todavía, patrón. Sí empieza uno a... ¿Desde qué momento? Sé que tienes rutinas de ese tema, pero ¿desde qué momento sentiste como de, güey, ya el cuerpo ya está empezando a valer merga? ¿Sabes qué? Fíjate, cuando yo empecé en los bares, tenía una rutina que se llamaba Me Siento Viejo. Y en el que contaba, ya me duele la rodilla cuando va a llover. ¿Hace cuántos años? Hace 10 años, güey. Estás como de mi rol, casi, casi. Tenía yo como de tu edad, ajá. Y te lo juro, güey, que yo en mis 30 decía, es que ya me siento viejo. No, mames. Y ahora extraño esa vida que tenía en mis 30. Entonces, ahora que tengo, ya voy a cumplir 43. Para conocer el video, ya cumplí 43. ¿Ya falta poco, profe? El 29 de abril. Ah, güey. No sé cuándo sale. Estamos del mismo mes, yo soy el 14. Ah, güey. ¿Eres Aries? Así es. ¿Y también te gustan los hombres? A veces. ¿De nada de los Aries? Muy de los Aries. No, yo soy Tauro. Ah, no. Pero no creo en ese pedo, güey. Porque así somos los Tauro. Pero ahora ya no digo nada, güey. Porque siento que en mis 50 voy a andar. Extrañar este pedo, güey. Los 40 eran los buenos. Entonces, ya mejor ni digo ni madre. Pero tú estás en una edad, güey, perrona, que pues te trabajas chingón, te mueves chido, entrenas macizo. Todavía cojo, güey. Todavía te pagas chido, güey. Gracias a Dios. Gracias a Dios, güey. Pero hago mis ejercicios para la ingle, güey. ¿A chingas cuáles son? Es que no sé si jale, güey. Vi unos en TikTok. Una morra que estaba en short. Vamos a unos ejercicios cada vez. De hecho, está peor porque es un vato que pones las piernas así como para un lado y luego para el otro. Y según que es para que la sangre irrigue bien. ¿Y eso qué evita? Aparte de que es saludable, decía, para que no tengas pedos de erección. Entonces, dije, ahorita no tengo pedos de erección. Hay que mantenerlo así. Vamos a darle a eso. Eso está chido. Vamos a darle a eso. Ya si jala o no, te digo en 10 años. Pero nada, a 10 años, ¿cómo qué edad se les empieza a caer la porronga a los 60 y algo? Esos ya están ya bien tristes, ¿no? El momento en que te empieza a fallar la porronga, yo creo que ya es... Digo, te ha pasado de morro. Sí, de repente. Una pedilla que llegas a una... Hay veces que dice, hoy no, bájala. Sí, no, dice, no, bájala. Y por más que lo cachetees y le ruegues el vatico, sí, ¿no? Esa pura baixa, hija, oye, es como... Hoy no. Muy palito de lesbiana, te toca pura lengüita y pura baixa. Y ya que te disculpaste y la chingada, güey, luego ya la morra ya se fue a su casa, ya llegó, y tú estás así y luego se te pare. ¡No, no, no! Sí, pues era coraje, güey. Y pues ya ni modo, ¿no? Ya digo que no lo aprovecho. Atenderlo, güey. Pues ya se paró, hay que aprovechar. Ah, güey, bro, pues para seguir con la buena plática de la dinámica de la chingada. Vamos a... Hoy, como te dije, vamos a hacer algo de comidita, vamos a probar hamburguesas de distintos lugares. Dos son muy regias y las otras son las que todos conocemos. Moncher House las conozco. Estas son las del compadre de Marcelo. Ok, estas no las he probado, ¿eh? Yo tampoco, la neta, hasta ahorita las vamos a probar. Aquí son las Wendy's. ¿Quieres probarlas de de Marcelo? Pues, cuando se pueda, sí. No estaría mal. La Wendy's es gabacha a esta madre, ¿no? No las he probado, la Wendy's. Pero sí es gabacha, ¿no? Sí, sí. Sí, es gringa, ¿no? Sí, sí. Y yo tampoco las he probado igual. Yo era fan de su community manager hace como 15 años, güey. ¿Por qué? El güey que les manejaba Twitter a Wendy's era una riata, güey. ¿Era en español o en...? En inglés, pero era mierda, güey. O sea... ¿Por qué? Troleaba gente, güey. Le respondía que había... Se ponía acá a humillar banda y la madre. Sí, güey. ¿Y eso crees que les haya ayudado o les haya perjudicado? Yo conocí la marca por Twitter. O sea, a ver... Pues voy a caer. Alguna vez escuchas Wendy's, pero ya ubicar la marca sí fue por el güey que les manejaba Twitter hace como unos 15 años, güey. La banda se va a acordar, güey. Era cagapalos el vato. Y fue algo innovador porque ahorita ya se usa eso en las marcas y dos, tres páginas, pero de dos, tres años para acá, ¿no? Ya te das cuenta. Sí, sí, güey. Eso estaba chido, güey. Que me acuerdo, tío, de los peorcitos. Ajá. El güey del chocolate crunch. Ajá. ¿Te acuerdas cuando empezó la Ayotzinapa? Sí. Bueno, a este pendejo se le hizo fácil decir a los muchachos les dieron crunch. Y nos daban una disculpa y que ya corrimos a lo más. No manches, estuvo llevadito, estuvo manchado, güey. Sí se pasó, güey. Estuvo manchado. Uno como comediante dice eso, no sé. Sí, yo no lo hubiera dicho. ¿Tú eres acá como apegado al humor negro o casi no te la...? Me encanta, hermano. ¿Pero en tus shows de pronto sueltas como algo así? Sí, no tanto como yo quisiera porque luego la gente se saca de atrás. Es que tú eres como muy para toda la family, ¿no? Tú un chingo a toda la familia, güey. Pues dicen, güey, pero luego también dicen que soy un misógino y que es vulgar. O sea, sí. Pues, mira, me gusta el humor negro y en todos mis shows hay humor negro. Aunque sea un, dos, tres chistines, algún tema. De jodido un 20, 30% así me dejo caer. De hecho, se estrena el 28 de abril el show Gaby. Yo creo que cuando estemos estrenando este video, ¿no? Ojalá para que vayan a verlo, por favor. Vayan a ver Gaby. Vayan a ver Gaby. ¿Quieren ver a Gaby? En ese show me dejo caer, pero porque la anécdota lo exige. Ajá. Es un chofer que no tiene un brazo. No, güey. Entonces, ni modo que no digas nada. Sí, ya no lo puedes dejar pasar, güey. También es culpa del paquete. No, güey. Yo soy fan, soy fan. Ah, qué chido. Y también, pues, en los contenidos casi también de pronto te dejas ir acá. Y te acoplas con la mole y los dos empiezan a echar el rebanito. Yo les he dicho, aquí no hay censura. Qué chido. O sea, cada quien se autocensura, pero yo les he dicho, cada quien se hace responsable de la pendejada que diga. Sí, lo que se dice, con la boca se sostiene con el culo. Exacto. No, con los huevos. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues, ¿qué? Digo, la señora se chilanga esa. Digo, no. Sostener cosas con el culo. Pues, yo conozco varias tías que sí. Que sí sostienen varias familias, incluso. Otra cosa que te va a pasar a los cuarentas, güey. ¿Qué? Las ñoras se te van a parecer atractivas. No manches. Ya, más que las jovencitas. Ahorita que dijiste las tías, dije, preséntate a una tía. Pues, yo soy de los que me gustan mayores, güey. Sí, ahí me gustan las tías. ¿Cómo me van a gustar la tercera? A lo mejor a los cuarenta te volteas, güey. Ya sé, la siguiente fase, güey. No, que te gusten los vatos. O te van a gustar morras, no sé. O morros dices, o bien morros. Pero ya me pasa, güey, que de repente salen, no sé. Ahorita traen de moda una que se llama, ay, una actriz güerita chichona. Este, ¿mexicana o gringa? O gringa, por decirte, como decir, sweeney, sweeney. Sí, algo así. Sí, sí. Ajá. Está guapetona. Y ya uno piensa, uy, ¿esa en 10 años? La química va a ver en 10 años. La química va a ver en 10 años. Está por 10 años de estar entera. Ajá, güey, está chido esa, eh. Está chido esa, mi man. Vamos a empezar la atragazón. Está bueno, me la chico. Ajá, güey, está buena esa, eh. Apúntala, güey. Ya va para el evento, ya va para el evento. Va para el show, va para el show. Ajá, güey. Está chida, eh. Ajá, güey. Vamos a darle con cuál quieres empezar. Bueno, sacamos todas, ahorita nada más dejamos con las que quieras empezar. ¿Con cuál entramos, patrón? ¿Cuál se te antoja a ti primero? Tú dile, tú dile. Una y una, vamos, una y una. Tú elige cuál. Ah, es que vienen dos. Sí. Ah, ok. Mira, vamos con la de Marcelo, ¿te parece? Va, a ver qué tal. ¿Pero no traen mota estas? No, no viene limpia. Así fue lo primero que me pregunté. Capaz el vato les metió ahí. Porque sería buen negocio, güey, eh. Hamburguesita conlleva, sí. Porque no puedes dejar de comer. O sea, le muerdes, te da mucho. Te pones y le vuelves a comer. Tú, este, ¿eres fanático de la hierbita o de él? Casi no, hermano. O sea, me gusta mucho platicar con marihuanos. ¿Por qué? Porque tienen la mejor plática del universo. Dos, tres temas, se van por un lado, para otro. Sí, güey. Y me mama cuando hay dos güeyes hasta la madre y tú estás entero. Y poder presenciarlo como... Como se manda de las chingas. No, ¿sabes qué pasa? A veces se conectan a un nivel espiritual en el que uno está diciendo, güey, ¿sabes qué estaría chido? Y el otro contesta, no sé, un elefante que se llama Enrique. El otro, sí, güey. ¿Verdad? Y yo jamás hubiera pensado eso. Por ese lado, sí me sorprenden. Y con el compadre Marcelo, ¿qué tal la llevas? ¿Se topan o...? Sabes que, o sea, obviamente sé quién es. Nunca hemos tenido el gusto de convivir en persona. ¿No se topan en persona, güey? No. No manches. O sea, nunca hemos coincidido. Y me acuerdo, lo invitamos hace muchos años. Ah, hace muchos, como dos años. Y primero le dio COVID y luego tuvo un tema personal y luego pues empezaron la gira. Y nunca hemos coincidido, güey. Te lo juro. Y son de las celebridades más reconocidas de aquí de Monterrey, ¿no? Por la comedia. De comedia al menos, sí, ¿no? Pues sí, digo, el vato yo lo conozco por la tele. Sí. O sea, antes de que... Sí, eres más conductor, ¿no? Apenas como que está empezando a darle a la comedia, pero sí. Pero le va muy chido con la mole en las manos de leche. Y la mole de mi compadre, entonces, claro. Es por eso que se me hace más raro porque los dos tienen común que su mejor compa es la mole, ¿no? A lo mejor por eso, güey. Mole no nos quiere juntar. No nos quiere que nos hagamos amigos y nos dejemos. Yo creo, güey. No, yo jamás te dejaría. Ni por mi vieja, güey. Saludos al compa mole que siempre nos trata muy bien cuando venimos a Monterrey. Igual aquí queda el franco, ¿eh? ¿Qué tal esa? Estoy viendo a ver qué tiene. A mí me tocó de pollo, güey. Está buena. La planta está rifadita, güey. Ahora, ¿la pediste tres cuartos? No, güey. No sé. La planta yo no sé de términos. ¿Viene tres cuartos? A mí me gusta así. ¿Cómo bien? Te puedo decir que me gusta el nivel de cocción que maneja. ¿Así? ¿Sí te la dio? ¿Qué carnita es? ¿Qué te sabe? ¿Sabe reconocer qué tipo de carne le pone el maíz? ¿O le pone un pollo pinche aguayón? A chile no sé, güey. Ya ves que hay banda que dice, te encargo que sea Angus. Ajá, esa mamada. Y digo, ¿y te vas a dar cuenta si no, mamón? O sea, yo no, güey. Yo no. ¿Me latió, güey? Fíjate que me latió. Carne es carne. Sí. Está interesante que le ponen dos tipos de quesos, al parecer. O tres, ¿eh? No me creas. Es el de arriba, el amarillito, ¿no? Pero también se ve uno como naranja. Ah, sí, es cierto, güey. Se me hace que son dos tipos de quesos, güey. A ver. Mira, que le grabé aquí el saltito es para que se va más de cerca. Tiene su buena lechuga, güey. Está grosecita. Además, la de pollo está grosecita. También la de carne, ¿no? ¿Sabes también cuál está grosecita? También es de carne. También es de carne. Bueno, me latió la lechuga esta, pollito está chida. ¿Qué calificación le pondrías del 1 al 10, profe? Vamos empezando. No hay que dejarnos ir. Difícil porque este va a ser nuestro punto de partida. Yo la vi bien, güey. Yo creo que está la vara ya media altilla, ¿no? ¿Sabes qué otra vara está altilla, güey? Ya, 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 ya. Vamos a partida del episodio. Me voy bien, pendejo. ¿Sabes a cuál le caben más cosas? Mira, no quiero calificar todavía hasta probar los demás. ¿Nos vamos al final, va? Sí. Porque, ¿qué tal que le damos, por ejemplo, un 10 y luego una nos gusta más? Yo sí. O, ¿qué tal que le das un 6 y esta fue la que más nos gustó, güey? Va, va, va. No quiero cagar. Pero en la memoria ya te quedaste con este saborcito. Sí. Ya voy a decir, me gustó la cocción. Me gustó lo de los dos o tres quesos. Ah, huevo. Y, obviamente, pues, no voy a calificar lechuga. Sí, nada. Pues, qué chingados. Somos conejos. Sí, aparte, ¿qué mierda hace yo de lechuga? Pues, entonces. Pero va bien, está buena. Está chida. Entonces, nos vamos a la siguiente. Pero esta, por ahorita les decimos que viene. Y, al final, les diremos cuál fue la mejor de todas, ¿no? Pero sí, chidita. Ahora, ¿qué? Una comercial, mis santos. ¿Cuál estaría chido? La del Carlitos, la del Carlitos Junior. A ver qué tal. Ya las conocemos. ¿Eres fanático del Carlitos Junior? Sí, güey. Sí, si compras de guía. ¿Sabes qué pasó, güey? Que cuando yo las conocí aquí en Monterrey. Ajá. Porque estas madres, al menos en Cuautla, Morelos, Tierra de Héroes, pues, nunca había un Carlitos Junior, ¿verdad? Sí. Yo no sé. A la fecha, yo creo que ya estaba en la Ciudad de México. Quiero pensar que sí, hay Carlitos Junior en toda la Ciudad de México. Pero yo de niño no conocía estas hamburguesas. Y se me hacía muy gracioso, güey, porque su comercial. ¿Ah, porque te dan comercial estas madres aquí? Sí, güey. Que era, era un albur, güey. O sea, ¿quieres una grande y jugosa? Y dices tú, no mames. Y el comercial, sale un güey comiendo y se está cayendo un chingo de cosas. Ajá. O sea, de que aderezos, pedazos de catsup y de tomate. Y era como la manera en que te la vendían. O sea, las hamburguesas, por lo general, antes eran culos para echarle ingredientes. Ajá. O sea, tú le mueves y no se te cae nada. Sí, como las de McDonald's, ¿no? Que son así como nada más chiquitas. Porque no traen nada. Sí, sí, no traen ni madre. Y estas era como la imagen que te vendían. Ajá. De que están bien pinchos gordotas y llenas de mierda y media, pero bien caras. Sí. Entonces, cuando yo llegué a Monterrey, no alcanzaba para el Carlitos Junior. Pero ya lo traías en la mente de... Ya traía. Un día, sí. Primero chocito privado. Y cuando me empecé a ir bien, compré la casa y un Carlitos Junior. Ajá, güey. No, cuando yo quería fresear, una cita acá con tu morrilla. Era ir al Carlitos Junior. Sí, sí, sí. Fíjese de ley, no sé si quedas bien con una morrita llevándola al Carlitos Junior. La normal era ir acá a las FIS o a las del río, así de que son un ñosco con un asador. Ajá. Pero para fresear era las Carlitos Junior. Uf. Y aquí, como bien lo dices, sí viene acá medio... Sí se ve llenadora, ¿no? Se le dispara, mira, la lechuguita, güey, la carnita. Ahora. Es más delgada la carne de esta, ¿eh? Ajá. Lo chido del Carlitos Junior son sus aderezos, güey. Sí. Están perrones, güey. Y también tienen otras variedades acá chidas, ¿no? Como con tocinito y acá... Hay una que le meten como chilitos capeados acá. Hay una que se llama zanita. Hay una que se llama zanitafe. No sé qué tiene. Es una madre verde. Chile chilaca, no sé. No sé, no la he visto la de Santa Fe. No sé, güey, pero... La Santa Fe chicken, esa es la que yo compro. Esa es tu favorita de Carlitos Junior. Sin pedo. Es la que te vas a rifar. Y hubo un tiempo que quise... La low carb, ¿se llama? Sí. Low carb, que no tiene pan. Ajá. Es pura lechuga. A poco, sí. Vaya mierda, ¿eh? Sí. Es una farsa, ¿no, güey? Eso no es una hamburguesa, güey. Sí, está bien triste. Se ve luego bien triste ese pedo, güey. Así comen los coreanos, güey. ¿Sí? No se echan un pancito, no se echan acá. ¿Nada? Nada más es lo malo chido. No, es un restaurante coreano. Voy a agarrar la rajita que me dejó aquí la de Marcelo para... ¿Quieres por aquí la verdad es que... Sí, chilaca. ¿Sí, chilaca? Según yo, chilaca, güey. ¿Aquí no he visto un restaurante coreano? Aquí, güey, en Corea. En Australia. A huevo. Más mamadora todavía la historia. Pero es que era la única comida que estaba cerquita del hotel. Que no era rara. Comí una pizza que tenía canguro. No sabe chico de canguro. ¿No? Como que sabe, como que ni más sabe. O sea, muy chicloso, güey. A ver si cuenta como... Como cartílago, güey. Así como... Sí, como que no se puede masticar acá. No me gustó. Como el pulpo. Esa sensación que te deja el pulpo. Pero no tiene sabor chido. No sabe chido. Yo el cocodrilo usaba pollo. Y luego dije, oye, algo normal no venden por aquí, güey. Unas papitas con rajas, güey. Algo, güey. Unas pinche huevo con mientitas, güey. Nos llevaron a un restaurante coreano que te sirven como picadillo. Ajá. Y una lechuga a cada quien. No, mami. Ajá. Y yo, ¿y esto? Me dice, no, pues es que pones la lechuga como si fuera un taco. No. Y le echas así la carne. Y luego si vienes de México como que te ofende eso, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Sí, dije, esto es un taco muy puto. O sea, dije, no. Vamos a comparar. Con la primera mitad. Sí. En carne, se me hizo mejor la de Black Friday. Ajá. Pero en los aderezos se me hizo mejor Carlos. Sí, güey. Sí, está chido. ¿Estás de acuerdo? Ok. Hasta el pancito también me gustó más esta. Ok. Bueno, en el pan no tengo pedo con ninguno de los dos. Pero creo que ganó en carne y este gana en aderezos. Sí. Sí sigue teniendo lo suyo y sigue siendo tu favorito hasta la fecha. Porque ya tiene rato que llegaste aquí a Monterrey, ¿no? Carlos Jr. sigue siendo las hamburguesas de donde más compras. Sí. Oye, güey. Es cierto que mencionaste. ¿Cómo se llama? ¿Dónde naciste? Cuauhtla Morelos. Tierra de héroes hermosos, tus hijos, bendito a tus sueños. En contra de Morelos, güey. ¿Vas a visitar de pronto, Yanel? Tiene rato que no, güey. ¿Pero ya no tienes nadie que ir a visitar? O sea, sí hay compas. Quedan pocos. Muchos se fueron a vivir a otros estados, otras ciudades. Pero también el motivo para ir era a visitar al jefe. Y pues ya no está el jefe. Ya no. Entonces no me ha salido vuelta. Y aparte me pega ir para allá, ¿eh? ¿Pero qué es lo sentimental o qué? Sí, güey. Ver dónde creciste. Pero para bien o para mal, güey. ¿Te tira o como que sientes bonito, güey, regresar así? Desde que se murió el jefe me pega mal pedo. Sí. O sea, entonces como ahorita todavía no me siento como con ganas de ir, güey. Una disculpa, ¿saben que soy arrocero de toda la vida? ¿Ni a Adolfo? ¿No ha sido Adolfo? Sí, la última vez que fui fue hace como cuatro años, güey. Igual ya tiene rato ya, güey. Sí, ya tiene rato que fuimos. Pero yo quería presentarme en un lugar que se llamaba Cine Robles 70. Ajá. ¿Por qué, güey? Porque ahí era el lugar chido cuando yo era niño. Como de eventos, güey. Ahí fui a ver a Polo Polo. Fui a ver a Puro Loco. ¿Te acuerdas de Puro Loco? Ah, güey. ¿Vamos que se puede tener el show, güey? ¡Claro! Ah, güey. Puro Loco, güey. Y buen show, güey. Sí. ¿Pero qué era como sketches acá en vivo? Hacían sketches el chavo, este... Ay, el de cabello chino, ¿cómo se llama? El líder, vaya... Ah, no me acuerdo si de los nombres. Que salían las cosas, hombre. Nada más me acuerdo yo de una que se llamaba Amaranta. La morenita, claro. Ajá, nada más me acuerdo de ella. Qué raro. Qué raro, hijo de puta. Mira, ¿cómo no te acordaste de Gina? De Gina, sí. No me acuerdo cómo se llamaba el chaparrito, güero, pero tenía un personaje que se llamaba Jorge Nitales. Ah, güey. Que se me decía a la mamada. Pero yo era muy fan de ese programa, entonces fueron al teatro Cine Role 70 y dije, yo me quiero presentar ahí. Las dos veces que fui a dar show, estaba en remodelación. Oh, qué la chida. Y luego me dijeron que lo tumbaron y ahora es un centro comercial. No, mami. ¿Ya no sentís eso entonces, güey? Ya nunca se me va a hacer presentar. Ya, la chinga. ¿Hay algo como turístico en Cuauhtray, güey? Algo que digas, que tú cuando le presumas a alguien de otro país, que digas, mira, cuando ves ahí donde yo nací, está este pego, güey. Sí, yo creo que el ex convento de San Diego, de entrada, ahí aprendió a tocar guitarra Franco Escamilla. Ah, ¿sí? Entonces ya es patrimonio de la humanidad. Ya es turístico esa madre, güey. No, pero fuera de mamada, ¿alguna vez leíste o escuchaste sobre el sitio de Cuauhtray en la historia de la independencia? No, güey. Bueno, el cura José María Morelos y Pavón, ¿lo ubicas? Sí, güey. No, no, güey. El siervo de la nación, ¿lo ubicas? El autor de Sentimientos de la nación. No, no, no. Morelos, mi general, estuvo ahí sitiado durante, ¿qué fueron? ¿70 y pelos días? No te quiero echar mentiras. Tampoco me sé toda la historia. Pero estuvieron en la parte baja del ex convento de San Diego. Ahí los estuvieron. Donde aprendiste a tocar guitarra. Donde aprendiste a tocar guitarra. Ahí los tuvieron los de Félix María Calleja sitiados hasta que en un momento salen, fíjate, gracias a un muchachito que, ¿cómo se llamaba él? Narciso Mendoza. ¿Te suena? No, pues si me puedes chorear y me puedes decir otro nombre, güey. No, no, no. Sí te suena, güey. Pero tú lo conoces como el niño artillero, güey. El niño artillero. A huevo, bueno. Los tienen sitiados y Narciso Mendoza, es un muchachito, ve un cañón, que tengo entendido que ya estaba cargado y todo, agarró la tea, lo prendió, les da el cañonazo a los realistas y Calleja y ellos como que huevos, o sea, ¿quién nos atacan? Y en esa salen Morelos y los suyos a echar putazos y rompen el sitio de Cuauhtla. Y ese lugar, bueno, ahí es. Antes era la Casa de la Cultura, no sé si todavía. Y había una estación del tren escénico que te llamaba Yecapistla, compraba asesina, le pegabas a una señora y te regresabas. Era la tradición. La tradición de Yecapistla, güey. No sé por qué, güey. Pegar a una ñera en Yecapistla. Luego van a decir, Franco dice que le pega a la ñera. En Yecapistla, no, en otro lugar, cualquier otro lugar, sí. También ahí cerquita está Chinameca Morelos. ¿Son como los pueblos aledaños a Cuauhtla? Sí, pues es que esos güeyes son los que mataron a Milenio Zapata. Chingan a su madre. Chinameca Morelos. ¿Qué más? Ahí hay la Casa de Zapata, Villa Dayala. ¿Algo de qué más? ¿No? ¿Zapata tampoco? Sí, Zapata sí. Sí, Villa Dayala. Ya me preguntan a mí dos vacaciones y ya me piden. ¿Qué más? El güey que inventó el champú Crece, creo que también era de Morelos. No, mames. Futbolista Cindy Valdera. Y una morra que estuvo en Operación Triunfo. Una, una nada más a huevo. No, al final, pero ahí estuvo. Ya me viene ilustrado, profe, de aquí de Morelos. Sí, sí, sí. Todos esos salimos de ahí de Cuauhtla, Morelos. Y Franco Azcabilla. Y Franco Azcabilla. ¿Y el tío, cómo se llama el tío? El tío Nacho. No, ¿cómo se llama? El tío... Ah, no, mi tío Pepe. El tío Pepe. No, él es de Tamaulipas. Oh, qué la chingada. Bueno, pero ya me llamo aquí. No lo perdimos, no lo perdimos. Oye, oye, profe, ahorita que nos estabas contando de los temas relacionados con la historia y ahorita que viste tu celular, también dices que estás clavado ahorita con ese pedo, ¿no? Bien todo, güey. ¿Qué es lo que tú acostumbras ver en YouTube? Porque tú eres una persona que, un chingo de banda que está aquí y en otros lados. Gracias. Tú eres la persona que ve, que un chingo de banda ve en YouTube, pero tú, la persona que está detrás de la pantalla, ¿tú qué ves, mi mae? Bueno, de entrada, me gusta ver comedia. Entonces... ¿De todos lados? De donde sea. O sea, incluso me gusta mucho ver nada más que batallo para encontrarlos. A veces YouTube me lo recomienda, a veces le vale madre. Ajá. Que son tipo teatro, pero burlesque, como carpa, pero francesa. Ah, ya. Que de repente, no sé, un güey, su rodilla le pone una naricita y un saco y es como un muñeco de ventriloco, pero su rodilla, ¿sabes? Entonces el vato está como hincado y sus manos son las manitas del monito. Ah, la madre. Está bien loco, güey. No, no necesitas saber el idioma como para entender esa comedia. Es clown. Ah, huevo. O sea, me gusta mucho ver clown, me gusta ver stand-up en cualquier idioma, siempre y cuando tenga su título. ¿Ves stand-up mexicano o no? Sí. ¿Sí? ¿Te ha rifado alguno últimamente? Así que te haya latido. Algo así que hayas visto, güey. Mira, me gustó. Obviamente vi el tuyo que te dije, el de las licuachelas, pero ¿qué trae licuachelas? Sí, lo vi. A huevo, no. Es que yo te dije, a mí me gusta tu trabajo, güey. Bueno, gracias, profe. Certificado de humildad, güey. A huevo, profe. Vi el de Alexa Suárt, el que sacó ahora que dura como 30 minutos, que es como de Navidad. Ah, creo que sí. Eso me gustó. Vi el de Mal Moreno, de Iván Mendoza. Bueno, el Iván. Sí, va. Este, también está cagado lo del gancho. Entonces sí ves de todo, güey. Sí, me gusta ver comedia. Es que soy fan de la comedia. Qué chingón. Y me gusta porque va a sonar muy mamador, pero creo que el comediante disfruta la comedia de otra manera. Sí. Y me encanta. ¿Has visto a Penny Teller, su programa Full Oz? No, ese no me lo he rifado. Bueno, los vatos tienen un programa que van magos, y se trata de que Penny Teller son unos magos muy famosos. Ah, ya, ya. Va, que son un güey que antes estaba bien gordo y adelgazó, pero altote y unos chaparritos que no hablan. Mi perra idea. Bueno, desde niño soy fan, güey, ¿no? Tienen un programa que es como Engáñanos. Ah, ya llevan a los magos, ¿a qué? Ajá. Y si ellos no saben cómo le hiciste, te ganas un premio. Ah, cabrón. Y esos son magos que se la saben de toda la vida, esos güeyes. Exactamente. Entonces, es muy chido cuando los engañan. Ajá. Porque ellos les escriben, a ver, le hiciste así, y el vato, no, pues la neta sí, ¿no? O le dicen una palabra clave. Hiciste algo como no sé qué, y el vato, no, pues sí. Y de repente, no, achinga. Hiciste tal, no, tal, no. No, pues no sé cómo le hizo. Y ya después le explican, ¿no? Ajá. Pero entre ellos. Sí. Entonces, cuando como comediante estás viendo un compañero, güey, y te engaña. Sí, o sea, que empieza el chiste y dices, ya sé para dónde va este güey, ¿no? Ya sé para dónde va. Y hasta tú solito quieres corearla y te va para otro lado. Puta, güey. O sea, le aplaudes, güey. Sí, precisamente es como saca la risa más explosiva, ¿no? Como cuando te da una sorpresa acá, bien cabrón, un giro de tuerca que le llama, ¿no? Y hay veces que incluso sabiendo para dónde va, esta te la dije en persona y la digo con tu público. Ajá. En el certificado de humildad que yo vi en el foro Didi. Ajá, cuando estuve con el Franco, con el Richie. Con el Richie Farrell. Ajá. Digo, sin espolear, por si no lo han visto. Ajá. Ah, la de la cubeta. La de la cubeta. Yo te aplaudí, güey. Ajá, güey. Me explico. Sabía para dónde ibas, pero la manera en que lo entregaste y me hiciste recordar, o sea, porque digo, es cierto, güey. Ahorras. Sí, sí. O sea, te estás bañando y dejas un pedacito de agua. Al final, sí, el chido. Porque ese es el chido, güey. El premio, ¿no? Ese es el premio. Y me hizo mucha gracia, güey, que despuesito de ver tu show, empiezan menos del año, güey. Cuando empezó a faltar el agua a los telados. Empiezan a cortar el agua en Monterrey. Entonces, empezamos a juntar agua en tambos y me tengo que bañar otra vez a jicarazos como cuando era humilde. Y vuelvo a hacer eso y me cagué de risa, güey. O sea, me estaba bañando y me acordé de ti. Obviamente, me estaba jalando el pito. Pero al ver la cubeta dije, ay, lista para rasta. Ah, güey, bueno, ya había errado, pero, pero, ¿qué chingado, güey? Porque me estaba jalando, porque me acordé de ti. No, pues sí, gracias. Por las dos, por la paja y por reconocer el chiste. Oye, y si alguien se la ha jalado viéndome, gracias. Es bonito, ¿eh? O sea, uno como hombre, como caballero. Uno como hombre lo agradece. Y más estando así, como estamos, lo agradecemos mucho. Que también te saca, dices, bueno. Pero, pero gracias, dices. Gracias. Pero te lo agradezco bastante. Si estás mal, vente a chacar, pero. Pero gracias. Y es cierto eso que dices, como que uno ya cuando me ve especiales, a mí me pasa, como de, aparte de los chistes que ya, yo sé, ya como que lo traemos, ¿no, güey? Como ver para dónde quiere ir el comediante acá. Como en la, en tomas, güey, en producción. Como que, ay, güey, esta pinche cámara no se ve. Y esta, la iluminaron chido. O hasta luego detallitos de, ah, mira, este no estaba en el público. En la primera toma, como que lo grabaron. Son dos sesiones. O sea, como que las cosas son, son como las que luego yo me clavo cuando veo comedia, pero como dices, sí, la ves como de otro, desde otro ojo, ¿no, güey? Sí. Sí, pues, de todo sirve, güey, pues, te sirve para. Y hasta te das cuenta cuando improvisó. Sí. Eso es muy lindo, ¿eh? No, sin decir marcas ni quién. Sí, sí. Pero yo he visto el trabajo de mis compañeros varias veces, ¿no? Entonces, ya sé cómo va el monólogo. Y hay veces que se equivocan. Sí. Y te quedas, ah, chinga. Y cuando ves cómo la retoma, es bonito. Sí, sí, sí. O el error falso. Cuando te bajas tú también. No, el error falso. Ah, ¿cuál es el error falso? Sí, te digo un caso en específico, ¿no? Hace muchos años, un compañero en un bar tenía un número en el que parecía que se equivocaba, pero así era. Ajá. Sí, o sea, así era. Ah, ya, ya. Ah, sí, se escuchaba. A la gente le daba mucha risa que se equivocara. Sí. Y él hacía como, ah, ¿no? Sí, sí. Y ya para la segunda vez que lo vi que se equivocó exactamente igual y que su risa era idéntica, dije, ¿qué hijo de puta, güey? Sí, sí. Porque esa magia se te va quitando con el paso de las veces que lo dicen, ¿no? Que te sigas saliendo igual. Está cabrón, güey. Sí, está cabrón. Mis respetos para los que pueden fingir el error, ¿eh? Sí. Y también como comediante, luego, como tú no la disfrutas, pero luego te das cuenta también. Bueno, tú no asistías a los open mics, no asistías a los open mics, ¿no? Casi no. Pero cuando el comediante la caga, güey. Trae su idea bien bonita. Y, ah, sí, ¿cómo ven? Y luego que se calle el jefe. Bueno. Y, pues, ¿qué les iba a decir? Y vienas viendo para el piso y ahí. ¡Oh, hermoso! A patear a la nada, güey. Y agarrar el micrófono. Y, bueno, ¿qué les iba a contar? Ya se me acabó mi tiempo, ya. Pero es que, fíjate, ahí se ve el oficio, güey. A mí me enseñaron. El público no sabe cómo va el chiste. Sí. Si te equivocaste, ellos no saben. Sí, tú extiendes todo, güey. No expliques, pendejo. O sea, no digas, ay, es que no les dije tal cosa. Ah, sí, sí. Porque a todos nos ha pasado. Sí, cabrón. Que tenías que haber sembrado algo en el minuto dos. Y ya tienes que hacer el colmo, Carbinales. Y dices, chingame, ¿no? No lo sembré. El último error que hayas tenido en el escenario. O sea, que te equivoques. Que digas, güey, no mames, te la cagué bien, cabrón. Hay uno marcado. Lo más reciente que tengas. Bueno, en este show nuevo, 1995, traigo una anécdota de cuando fui a un dispensary. De hierba. Ajá, donde venden hierba en Estados Unidos. Pues, ¿por qué quería ver cómo era? Y para que se entienda un chiste más adelante, tengo que haber contado que fui a un dispensary. Y como es show nuevo, y estábamos haciendo los shows de prueba, que es como un open que le llamamos un 2-3 probando. Ah, sí, sí. Digo a la gente, a ver, esto es prueba, o sea, pero el boleto va a estar más barato, va a haber foto. Entonces, la gente como que, bueno, te perdono que va a estar medio de la chingada. Pero quiero ver cómo va el show antes de que lo saques. Eso también es chido, ver todo ese proceso, güey. A mí me gusta, güey. Y creo que a la gente también, porque luego lo ven ya montado. Yo es muy de fan eso, ¿no? También, güey. Como que tú solo te gustaría verlo de gente que admiras, ¿no? A ver, güey, así como lo acabas de escribir ahorita, güey, y luego lo ven dos años, en un año cómo lo terminó el güey. Exacto, hay un especial que sacó, creo que Disney, del grupo The Beatles. Ajá. Y hay un pedacito en específico, que está Paul McCartney con la guitarra, y me hartó, que nunca se movió de un tono. Yo estaba así como, yo estaba por adelantarle, güey. Y el vato de repente cambia el ritmo, y tú así como, achinga. Y empieza el vato como, no. Y de repente empieza a cantar un pedacito de Get Back. Ajá. Y dices, no mames que fue cuando la escribió, güey. ¿Sabes? Está cabrón, güey. Sí, es un momentazo. O sea, a ver, no es el día que se le ocurrió exactamente, pero que es parte del proceso, güey. Sí, eso me mamaría, güey. Sí, qué chido, y se disfruta bastante. Tenemos por ahí otras hamburguesitas, mis santos, para platicarnos. Se están enfriando, ¿va? Se están enfriando. Se la vamos a comer en pinches frías, ¿va? Y hasta que había el Santos con su bolsita así. Nosotros estamos platicando, ustedes nada van eso, pero atrás de nosotros el Santos así nada más. Nosotros platican y platican bien a gusto y aquel Santos así. ¿Qué pego con el muchacho? ¿Qué le falta? Ya di la Rampi, que ya le doy su chesco y ya se vaya. Hay que darle propina, güey. Vamos a darle a estas que son de, ¿cómo se llama? Muncher House. Muncher House. A ver qué tal están. Muncher House. Son como más locales, me imagino, ¿no? Ya no es una marca internacional ni nada. No sé si todavía trabaje ahí, pero creo que la persona les manejaba las redes. O no sé cuál era su función, pero es un muchacho, bueno ya, es un muchacho grande, que fue mi alumno en secundaria, güey. Está bien loco, güey. A ver, ¿cómo? Pero alumno, ¿de qué? ¿De qué edad de las clases? ¿De música, no? ¿De música? Sí, sí. Estuve en una pública en la secundaria 24, la rural, así le decían. Margarita Maza de Juárez. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, profe? Estuve dos años. Y después, o sea, entré de rebote, güey. O sea, necesitaba trabajo y pasé por la secundaria y dije, maestro de música. Y en mi ridículum traía que fui maestro de guitarra en la Casa de la Cultura, en Cuauhtla, en el Esconvento de San Diego. En el Esconvento de San Diego. Donde fue el sitio de Cuauhtla, hoy lo aprendieron. Y entré así, oye, vengo a hablar con el director. ¿Por? Tengo una reunión con él para lo del puesto de maestro de música. Me dicen, ah, sí, pásate. Coincidió, güey, que estaban buscando un vato para la secundaria. Ah, mami, así. Yo le digo, oh, pues yo toco guitarra y dirijo el coro de la iglesia aquí cerquita. Y el vato sigue. Llegué en esta bolona, llegaste a tu serio. No, llegué en buen pedo, güey. Tendría yo unos, ¿qué? 20 años, güey, 19 años. Ah, estás burro, güey. Chiquito, güey, sí. Dije, ni idea que me van a dar la chamba. Y que me la dan, güey. Y estuve dos años llevando el coro al que canta el himno nacional. Ahí me tienes. Gracias a Dios, yo estudiaba en la Carmen Romano, la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y en la biblioteca tuve acceso a la partitura original del himno. Bueno, no dijo nada, no la filmada por Gémino, no, pero la chida. Sí, sí. Entonces, pude entrar a sacar la partitura y luego ponerme a estudiarla en la casa. Y, ok, así se canta el himno nacional. Entonces, me sé el himno nacional bien. Ay, güey. Y se los enseñé a los niños y luego fuimos a concursar. Quedábamos cuarto lugar local, no calificamos a nada. Pero, güey. Pero éramos siete coros. Ahí está el intermedio. Estábamos tantito arriba de la mitad. Aguajo. O sea, ahí estábamos. Y estuve dos años, dos años y medio, no me acuerdo. Hace un buen ratillo, güey. Sí. Y luego después, Gaby, mi ahora esposa, cuando éramos novios. Ahí todavía no era novio. No, ni la conocía, güey. O sí. O sí, ya nos conocíamos. Ya le tenías ganitas, digamos. Sí, ya la andaba correteando. Ya andaba así. Y ella se como que no quería, pero sí quería. Se sabe que no, pero sí quería. Pero después se llentó a trabajar a otro colegio privado. Y en ese colegio se entera, no tenemos maestro de música. Y les dice, ah, pues mi novio es maestro de música. Y me quedé sin chamba. Me invitan. La paga estaba bien. O sea, no me resolvía. En la pública nada, nada de paga chida, ¿no? Nah, apagaron la mierda. Sí, sí. Pero prefiero la escuela pública. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Los morros más. En la escuela pública el maestro es una autoridad. Sí, sí. O sea, todavía, no sé ahorita, ¿verdad? Pero hace 20 años todavía había un respetillo de, ah, güey, ya llegó el profe. Sí. ¿Sabes? Y en la privada sí eras como una chichincle, güey. Un empleado. Se trataban más los morros acá como de, güey. Los morros hacían lo que querían, güey. Mis papás te mantienen. Sí, güey, mi papá te mata, pendejo. No mames, güey. Yo me salí de ahí, fíjate. Y como dices, ahorita voy a ser más insoportable todavía para los maestros, ¿no, güey? Saludos a los maestros. Sí, la neta, respeto a todos los maeros, güey. Qué hueva. Qué asco. Máximo respeto, qué hueva. Qué asco tu trabajo. Pero máximo respeto. Máximo respeto, qué mal peo ser tú, güey. No, de verdad, los maestros que le ponen corazón, güey. Sí. Los buenos maestros se la rima, Mariso. Y el mal maestro, dice, se entiende, hermano. Sí, güey, así es algo bien difícil, una chamba bien compleja, ¿no, profe? Sí, porque fíjate, me tocó que el hijo de la directora estaba como mi alumno. Ajá. Y el morro reprobó. Y les dije, oye, pues este güey reprobó. Me dicen, ¿cómo va a reprobar a ese hijo de la directora? Lo estudió. Lo más así de compas que puedo hacer es ponerle un seis. O sea, que pase de panzazo. ¿Y qué? Entonces yo entregué mi lista y luego veo la publicación oficial, sacó diez, güey. No, me duele. Sí, dije, no, güey. Ya ahí perdiste el amor por la docencia, güey. Y pues estaba amor, pero también estaba pendejo, güey. Me ofendí y me salí. Ahorita me valdría madre, güey. ¿Cuánto le pongo? Sí, ahí está. Dale, dale, cabrón. Quizás pendejo. Sí, pero en ese tiempo como que... Pues estaba joven. Era revolucionario. Sí, sí, tu ilusión todavía, güey, de cambiar México, ¿no? Ojalá. Un alumno a la vez. Una mente a la vez. Está bien buena, pero... Este leí en su madre, pero tiene una M aquí marcada de la marca, me imagino, ¿no? El logo de la marca. Es el logo de ellos, güey. Sí, ¿no? Buen detallito, ¿no? Que le pongan acá su sello. Está buena, güey. Y tiene tocino. Tocino y buena carne, igual, güey, sencilla. Ya, pero, güey, ya. Ya, que me empada. Tú y tus puterías, güey. Pero sí, güey, es doble. Es doble, güey. Ah, sí, es la doble. Ah, no, está igual de Méndiga, que la Cassie Universidad. Es doble, va a ser cierto, güey. Es la doble. No, de estos güeyes, sin albur, Prueba sus bolitas, güey. No, güey, va. Digo, vas a decir que no después de morder un chile, ¿verdad? Sí, pueden notar aquí en las bolas de papas, ¿verdad? Puedes ver. Aquí vienen. Aquí vienen con... Acompañadas, ¿no, profe? Como debe ser. Aquí en esto, ¿qué es? Bolas de queso. Quesito, ¿va? Está chida. También es doble, tiene una ventaja sobre esta de que... Es doble, nos dieron más carne, pero... De sabor. Sí, güey. Yo si las pongo tantito arriba de las de las de Marcelo, ¿ves? ¿Sí va? ¿Están chidas? Sí. ¿Cómo se llama estas? ¿Cómo se llama estas? Monche. ¿Monche? Yo creo que sí. Por favor. El pan se da un tiro con el de las Marcelo. Sí. No te sé decir cuál me gustó. Como más, como más, este, caserito, ¿no? Me queda claro que las dos tienen mejor pan que Carl Jr. Ajá. Carl Jr. gana con el aderezo. Ajá. ¿Qué caro es hacer tu programa, güey? Pues, dos, tres. Ahí andamos, este, buscándole la comida, pero nada, sí. ¿Qué le inviertes un huevo? Cuando es con el blanco, sí deja. Sí deja, sí, pero no se preocupe. Como pasaba, güey, pincha Alexa la traece en el mercado dando huevos. Sí. Sí, pero aquí sí. Unos taquitos de 3% a Alexa. Sí, pincha Alexa la llevaste al parque, mamá. Pero así nada, con el profe blanco sí sale, sí sale jefe. No se apure por eso. Saludos a mi comadre. Saludotes. Este, mira, yo la voy a despedorar la cajita para que, para que vea lo que trae la banda, trae sus papitas, aquí en su cajita como de, como de, de niño, ¿no? Sí, para decir, iba a decir cajita feliz, pero es otro peor. Sí, es otro peor, aquí están las papitas, aquí está la hamburguesita, mi profe. Ah, sí se mamaron, tiene el mañito, güey. Esa sí es hamburguesita, ¿va, güey? Pero sabes que así son los gringos, con McDonald's es igual, güey. Sí te da las hamburguesas bien chiquillas esos güeyes, ¿va? Güey, la neta sí. Sí, y, pero sabes que yo de niño me ilusionaba McDonald's, nunca fui de niño, no había en Cuautla. No manches, no había, no había ni McDonald's en Cuautla, güey. No, no me fue de Cuautla, güey. ¿Qué había? Cuando yo vivía en Cuautla, güey, te voy a decir que era así lo más nice que teníamos. Un lugar que se llamaba. La papelería, güey. La papelería, obviamente. ¿Cómo se llamaba? La Arcelia, era la papelería fresa. Ah, ¿sí? Sí, o sea, si no conseguías algo en la papelería fresa. Vete a la Arcelia. Era la Arcelia. Ayer también teníamos la chida, güey, en la jalpa, en el centro. La papelería mestre era la... Ay, güey, eso ves, tienen todo, güey. De hecho, hasta los machos en la escuela te decían, si no consigues, pero es un bro, güey. ¿Sabes? Aquí fui, güey, por una goma de migajón, güey. Uy, güey. ¿Te acuerdas de esa mierda de goma? Sí, tienes que hacerla así, güey. Que nada más te ensuciaba más todo lo que ibas a hacer. Ajá, pero no sé para qué borraba precisamente esa madre y nada más ahí la conseguías. Y un lugar que se llamaba Santa Clara, que era como cafetería, pero estaba enfrente de los tacos que eran los chidos, los de la uva. Ajá. Y un negocio que se llamaba Tortas Locas Hipocampo. Ah, esos existen, güey. Ya están en el defect, güey. O no, ese mismo negocio. Para mí que eran chilangas y llegaron a Cuauhtla, porque está bien corto. Sí, sí. Pero era así como lo chido. Era de lo chidito. Sí, pero no recuerdo negocios gringos cuando yo... Las coronas ya no más, güey. O sea, qué, güey, para allá, güey. No, no, ya hay oxos. Ya está urbanizado ahorita. Sí, ya hay semáforos. Vamos a probar esta de la Wendy's, ¿no? Mi comadre Wendy's. A ver, ¿qué tal? Pues ya va a empezar. El tamaño ya está pedorrito, ¿no, profe? Desde ahí ya empezamos mal. Bien plana, parece pinche tortilla, güey. Sorry, Wendy's, no rifó. No, güey, va. Nada, güey. La carne igual no me deleteó. La carne... Bien. Aquí está a tres cuartos, ¿no, profe? ¿O qué? Sí. Sí, sí se siente más crudona. Sí, está crudona la cocción. A ver, ¿me agrada? ¿Tú si eres de esos de carne en tres cuartos y acá es la verdad? Sí, güey. ¿Sí? Es que mi respeto es para los que comen la carne bien cocida, pero se reseca mucho y queda como chiclosa, güey. Es que a mí sí me late, güey, bien cocida, güey. Sí. Pero no sientes... Bueno, pues es que es cosa de gusto, güey. Sí, sí, cada quien ya acá, pero sí, a mí sí se me hace... O de por cita se ve ya se me hace crudona. ¿Qué es? ¿Es tres cuartos o está menos? ¿Es tres cuartos, güey? Sí. Sí, a mí me agarré aquí como... Pero en corte de carne, ¿también bien cocido? Sí, güey. Ok, qué raro. Soy paisa. No, no, cada quien... Pero sí pierde mucho sabor, güey. Un día dale una oportunidad de perdido una tres cuartos, güey. A ver qué tal me trae. Va, va, va. El término medio no es para todos, ¿eh? Es muy rosa en el centro y la gente dice, es que le sale sangre. No es sangre, es... ¿Cómo se llama? No sé, por decirte rovina, pero no es sangre, es sangre, o sea. Y ese le da un saborcito, ha sido muy rico a la carne. Que no te lo da si la tienes bien cocida. Exacto, bien cocida no te lo da. Y la ventaja, de hecho hoy voy a hacer carne en la casa, güey, si gustan. No, gracias. Pero la ventaja es que si la haces término medio, al otro día lo que sobra lo partes y lo echas con un huevito. ¡Puta madre! Y queda bien cocida. Esa partida me gustó más, ¿eh? Pero si la tenías bien cocida, al otro día se quema, güey. Sí, sí, ya estoy charlando. Ya no la puedes ni calentar en el micro, güey. Sí, sí, exactamente. Eso está chido, ¿eh? Eso es lo chido. Me había pensado en eso para recalentar, güey. El reuso. Eso está chingón, güey. Wendy's va perdiendo. Sí, la Wendy's es la más herida hasta ahorita, güey. Ahora, también ya estamos llenos, güey. Sí. Y también ya pasó como una hora que llevamos aquí chismiando. Pobre Wendy's, güey. Por eso te decía que las últimas dos van a valer madre. Sí. Ahorita, yo, si me permíteme, déjame pasar el bocado para platicar bien. ¿Tienes agua todavía, Silvia? Sí, profesor. Todavía. Luego me escribe mi vieja, ¿dónde, putas, estás? Y si le enseño una foto, te voy a decir, ¿por qué estás como una pinche vieja? ¡Mugrosa! ¡Esa pinche mugrosa! ¡Esa cabrón! ¡Esa cabrón, güey! Te digo que te gusta pura pinche mugrosa, güey. Güey, hace poquito se aventó un golazo, mi vieja, güey. Lo que pasa es que en mi casa tenemos un chingo de perros, güey. Ajá. Tenemos como 10, güey. No mames, ¿de neta? Sí, güey. ¡Ah, cabrón! Me maman los perros, güey. ¿Y a poco sí convives con los 10, güey? ¿Cuánto que con 8? Yo tus dos ahí nada más. Pues ahí están. O sea, ni pedo, ¿no? Es que depende. Algunos me los regalan. Otros, por ejemplo, Bruno y Draco son el hijo. A ver, cuéntanos eso y ahorita te pregunto. Bueno, Bruno y Draco. Bruno es hijo de Hunter, mi perro que tuve durante 15 años. En paz descanse, ¿no? En paz descanse. Y Draco es hijo de Bruno. Entonces son el hijo y el nieto de Hunter. Ah, güey. Entonces, güey, o sea, tienen un valor estimativo. ¿Los quieres más, güey? Sí, un poquito más. ¿Y te sabes el nombre de los 10? Todos, güey. ¿Ah, sí? A ver, después, 10 años por edad. Bruno es el más grande. Ajá. Tendrá como unos 5 o 6 años. Y luego Draco es un año más chico porque Bruno salió precoz. Ah, sí, luego luego. Luego la brocha. Sí. Y luego está Nala, que es hermana de Draco, hija de Bruno. Sigue siendo la misma familia de Hunter. Sigue siendo gente de Hunter. Pura gente de Hunter. Pura gente de Hunter. Y están, ellos tres están con Loki, que es un husky que me regalaron mi esposa y mis hijos por mi cumpleaños. El husky es el lobito, ¿no? Sí, el lobito. Loki. Ese güey tiene como dos años máximo. Y esos son los perros grandes. Con los que más te llevas chido. Pues, no, porque luego están los chiquillos. Y Azul me pidió, de hecho viene mencionado en el show Gaby, que se estrena el 28 de abril. 28 de abril, no se lo pierdan. Ahí cuento cómo llegó Bella a nuestra casa, que es perrita esa, es de mi hija. Aquí ya van cinco con Bella. Sí, con Bella ya van cinco. Convivo poco con ella porque se la pasa todo el día con Azul. Ah, ya. A ver. Entonces, cuando compramos a Bella, Rodrigo dijo, yo, ¿por qué no tengo un perro? Hijo de puta. Compramos uno. Nada de adoptado, cabrón. ¿Ellas se la compraron? Sí, sí, sí. Nada de perros usados. Sí, nada de perros usados, güey. Es un perro usado, güey. En Chile, güey. O sea, máximo respeto a la paca. Un perrito de paca, güey. Dijo yo que era un perro mío. Cero millas. El primer dueño. Sí, sí. Y compramos a Emma. Emma, perrita de... De Rodrigo. De Rodrigo. Y cotorreo. Sí, cotorreo un chingo con ella porque es muy graciosa esa perra, ¿no? Está medio humanizada. Y luego... Ahí van seis. Ahí van seis, güey. Luego llegó Lady, que esa es de mi esposa. Ajá. Y es como... Son codependientes ellas dos. O sea, sí... Sí son simbiontes mal pedo, güey. O sea, no... Tanto una con otra, güey. No vive una sin la otra, güey. Y con esa no te vayas tan chido porque está pegada a ella, me imagino. Pues convivo todos los días porque siempre está pegada. Y tú también siempre estás pegado con ella, con esta... Pero tengo que quitarla, o sea, te encerrala para poder coger y cosas así. Sí, güey. Tú tienes de esos humanos que guarda al perro para que no la va a coger, ¿no? También no me gusta con público. No, va, güey, ese sueo, va, güey. Yo también, yo tengo una gatita, güey. Pero luego que se queda así viendo, güey, te saca de onda bien gacho, va, güey. Sí, luego que ves que está así, güey. Sigue sacando de onda, güey. Sápenle los ojos a sus mascotas, güey. Sáquenlas, güey. Sí, pero luego también la banda, si tiene cortinas en vez de puerta, ¿cómo le hace, güey? Ahí, póngale algo. Ahí, véndele los ojos, dele unas vueltas y ya saquenla de pata. No lo había pensado. Sí, pues yo dije, ¿por qué no la llevan al ala oeste de la casa? Aunque le van a sotanas, güey. Sí, güey. O sea, llegan en el cuarto piso, güey. Al ala oeste, güey. Bueno, está Lady, ¿va? La Lady. Y luego en una ocasión, un conocido de Gaby, de la familia, no sé, no me acuerdo ni cómo estuvo el pedo. Tienen una camada de perros y no hayan donde acomodar a uno. Y el niño está llorando porque dice, no quiero que me quiten a mi perro porque no sé ni con quién se va a ir y no sé qué. Le dicen a Gaby, yo estoy de gira. Y Gaby y los niños me mandan videos de que, por favor, yo, no mames. De las decisiones que tienen que tomar sin ti. Tenemos un chico de perro. Tienen que tomar sin ti porque si hubieras estado tú no lo permites ese día. No, y me dicen por videollamada, es que mira, y que el pobrecito el perro y el niño, el dueño, está llorando. Y el niño es fan. No, mames. Entonces le dijeron que a lo mejor se lo iba a llevar Franco y él está bien contento. Ya se puso bien tranquilito. Sí. Y yo así como, está bueno. Y Rocket, así le puse. El Rocket. ¿Es el nueve o qué número es? Ese viene siendo el ocho. El ocho. Ah, cabrón. Sí. El Rocket. Y un día estábamos buscando comprarle una parejita a Lady y compramos a Luffy, pero ese mismo día vi un pinche perrito que me conquistó, güey. O sea, es un perro enano, güey. Es un corgi. ¿Corgi? No los he visto, pero aquí está apareciendo uno. Unos chiquitos, este, nalgones, patas cortitas, muy graciosos, güey. Y lo vi y el vato se... Entonces, a veces te trajiste de a dos. Ibas a ir por una y trajiste de doble, güey. Y por eso tengo diez, güey. No mames, güey. ¿Y qué tal tu casa? ¿Un desmadre o qué? Es una mierda, güey. Ya van tres señoras de la CEO que renuncian. Sí, a huevo, güey. Sí, güey. Es que es un cagadero. Literalmente un cagadero, güey. Es un cagadero la casa. Y obviamente todos colaboramos, pero Gaby es la que se lleva de la chinga, güey. No mames, güey. Pero yo no imaginaba que tuvieras tantos, güey. Yo me quedé que dos, tres perrillos y ya. Me maman los perros, güey. Al huevo. Me encantan y a mi familia también y pues... Y nada más perros, ¿no tienes otra mascota? No, güey, no, ya. Ya con eso ya no quieres más, güey. De niño tuve gatos. ¿Y qué tal? ¿Ya no te las tiras? No, a mi vieja no le caen, güey. Y digo... Son más momonzones, ¿no? Yo tengo gatito y nada. A mí me gusta eso. Son mierda, son mierda. Sí, anda en su pedo, güey. ¿Qué pasó? Ahorita me iba a llegar después de cinco días sin estar en casa. Mistercita, ¿cómo estás? Se va a dar la vuelta y se ve a la verga. Sí. Mi hija siempre nos ha pedido tener un gatito en la casa. Ajá. Entonces alguien le ofrece... Tengo una gatita que tuvo gatitos y me queda una gatita. Entonces le digo, ¿sabes qué, mi amor? No. Va a ser un pedo que crezca ahí con... La van a matar todos los perros. Y aparte, ¿a tu mamá no le gustan las gatas, güey? Trae algo contra las gatas. Y luego le dice mi hija, mi esposa... ¿Por qué a ustedes no les gustan las gatas? Y le dice, Gaby... ¿A tu papá sí le gustaban antes? Pero... Yo dije, hija de puta, o sea... ¿Se refiere a que de niño tuve una gata? O sea, creo que no. Creo que no se refiere. Porque le he contado, güey. O sea, sí le había contado. Pero obviamente lo dijo por la ex, güey. Pues tu papá... No se la perdonó, no se la pió, güey. No, no, no. No, güey. Creo que ya llegó ahora sí la... ¿El Santos qué pedo? Ah, muchas gracias, mi hermano. El Santos se fue, güey. Ya se fue. Ya se fue. Ah, ya fue. O sea, esto, qué pena que ustedes no lo vean. Pero yo me acuerdo de otro Santos, güey. ¿Ya se le subió el Santos? Ya se le subió, güey. O sea, el vato le dejó la cámara a Coria. Dijo, ahorita vengo. O sea... No, le dejó así el Coria. Sale mi Coria. ¿Vas, güey? Sí, no. Le dejó 10 pesos. Nada más, no se la sí dijo. Se lo aventó así una de 10, güey. Cámara, mi Coria. Se lo aventó así una de 10, güey. Cámara, alivianese. Sí, güey. No, qué cambiado está el Santos. Me acuerdo cuando era humilde, Santos. Cuando era bien humilde, güey. Esa comedia, güey. La clásica de McDonald's. Cuéntanos. Así dice. Cuéntanos, ¿cómo estuvo tu visita? ¿Dónde está la pluma? Porque no les lleguen temprano, hijos de su puta madre. Estuvimos una hora en el tirando, vos leímos una hora aquí platicando y no llegaban. Se mamaron, güey. Y está aquí a la vuelta el McDonald's, güey. Y esta es la cuarto de libra. Un cuartito de libra. A ver qué tal está. La clásiquita de McDonald's. Igual es doble, para que sea buena competencia para las otras, porque igual está chiquito. Sí se mamó de tamaño, güey. Vamos a darle. Mejor que la Wendy's sí está. Es que la Wendy's es muy mala, güey. Sí, güey. La Wendy's también es lisa, la neta. Bastante lisa. No entré yo con el top, pero sí, también se dio. No, no, no se me hizo tan mala. ¿Tú qué dices, profe? Comparada con Wendy's, no es tan mala. Pero comparada con las otras tres, no es buena. Sí, exactamente. No, dos. ¿Cuántos son? No, sí, tres. ¿Tres más? Ya pongo nada más arribita del Wendy's. Creo que tengo mi top, ¿eh? A ver. Yo ya que probamos todas, tú ya es el momento de... En quinto lugar, fue un cinco, ¿eh? Ajá. En último lugar, Wendy's. Te decía unánime Wendy's, ¿no? Wendy's es la que menos nos gustó. ¿De ahí nos vamos a qué, McDonald's? McDonald's, por muy poco. Sí. Sí, o sea, es como... Wendy's es el marido borracho, golpeador e infiel. Ajá. Esto nada más es... Y McDonald's no te engaña. Lo mismo, pero no te engaña. Nada más no te engaña. A nada, te da tus putazos a ti. O te engaña menos. Te engaña, pero con puras mujeres. Ajá, o te engaña, pero no te pega. Ajá, o sea, algo así, güey. Sí, o sea, sigue siendo una mamada, pero está mejorcita. Está tantito menos peor. De ahí, fíjate, se pone interesante, ¿eh? Yo ahí, yo pondría, Carlitos, tú, ¿cuál pondrías ahí? Creo que sí. O sea, definitivamente... ¿Sabes qué puede ser también? Que al ser cadena, son elaboradas de una manera más, o sea, como en chinga. Eso sí. No es lo mismo hacer, no sé, 100 hamburguesas al día, que hacer 40. Que sea 30, no sé, ¿verdad? Sí, que estos que se ve que le metieron acá ya más... Sí, le meten más amor porque, como dices, no sacan tantas en un día, ¿no, güey? Yo creo que sí, Carl's Jr. Y luego Black Friday. Y gana Monchers. Sí, yo también ando igual. En esta selección. Sí, ¿verdad? Sí, tal cual. Licenciado. Así es. Aquí el corea, el director de la gobernación. Sí, el director de la gobernación. Sí, el director de la gobernación. ¿Sabes bien? Dice, nada más me antojaron, no probé ni una, pero dice... Mi profe, antes de despedirnos, yo quisiera tocar el tema de... Yo me identifico en una parte contigo. Gracias. De... Pues, aparte de que somos comediantes, ese pedo, de... El amor que le metes, que le has metido al freestyle últimamente. Nada, me encanta, güey. Y yo siento que... Yo me siento muy identificado con la lucha libre. Con la lucha. Como que lo empato así, ya lo platicamos un poco ahí en la mesa. En la mesa. En la tirando bola. En la mesa de billar de tirando bola. Y este... Y como que ves algo que le metes un chingo de cariño y sabes que no te deja nada. Que le pierdes un chingo de tiempo, dejas de hacer cosas de aquí para irte allá. Y aún así, luego, pues recibes hasta críticas de ese pedo, güey. Como que está bien triste porque es, güey, no gano nada, güey. Me pendejan todos, güey. Me meten problemas, descuido mi chamba, güey. Y todavía aún así no quedó bien. ¿Por qué te clavaste tanto? ¿Por qué te metiste a hacer ese business, güey? Bueno, mira, de entrada, porque admiro mucho a quienes lo pueden hacer bien. O sea, el tema de improvisar en verso es algo que me apasiona desde que estaba yo en tercero secundaria. Que conocí un tipo de puteada. ¿Como las sanmarqueñas, güey? Las sanmarqueñas. Sí, eso me encantó, güey. El hecho de que fuera ahí en el momento y estar tirándote mierda con alguien se me hizo muy gracioso, muy divertido. Y luego conocí las coplas. Es que la sanmarqueña, según yo, es veracruzana, ¿eh? ¿Sí? Según yo, es San Marcos, Veracruz. Yo pensé que era como de Aguascalientes por San Marcos, de la feria. No, es este... Según yo, es de una ciudad llamada San Marcos. Pero igual me estoy equivocando, no sé. Hay que nos diga la banda que saben todo esto. Bueno, y sé que se les llama chilena. A ese como ritmo, ese primero, se llama chilena. Entonces, digo, de niño había visto la de Dos Tipos de Cuidado, que es algo parecido. No te bajes. Ajá. Pero cuando empecé a ver batallas de free, que yo llegué ya tarde, porque... ¿Sabes que yo comparo mucho el freestyle con el stand-up mexicano? ¿Mexicano? Mexicano, sí. ¿Por qué, profe? Porque tienen cosas muy parecidas, desgraciadamente, en los vicios. Y esto es que empezó como un género de nicho. Y si algo le caga a la gente de las cosas de nicho, es que se haga famoso. Que se haga mainstream, ¿no? Sí, les caga. Eso antes le decían hipster, ¿no? Antes no recuerdo cómo se les decía. Entonces, cuando... Me acuerdo, cuando empecé el stand-up, al menos aquí en México, pues la gente lo veía como... Ah, es algo diferente. Algo que solo yo topo y solo yo ubico y allá lo... Nadie de mis amigos. Sí, sí. Entonces, cuando se hace mainstream, ya no les gustó. Sí. Y empiezan a decir, ya no es como antes. Sí, es la clásica, ¿no? La primerita que te suelta. Y dices, obvio, los movimientos evolucionan. Sí. Y con el freestyle yo llegué, por así decirlo... Ya cuando era mainstream. Cuando ya era mainstream. Entonces, yo decía, güey, pues está chido. O sea, qué bueno que a tu artista ahora le vaya bien. Sí, o yo... Porque no todos, ¿eh? Pero sí hay un grupo que es como... Yo soy fan de los freestylers, pero tampoco quiero que les vaya bien. O sea, quiero que sigan haciendo eventos de mierda para 100 personas. Así para mí, para 100 personas. En la plaza. Y que no ganen nada. Pero tómense una foto. Sí, está cabrón eso, güey. Qué bueno que... Pero creo que todos en algún punto tenemos un poquito de eso, ¿no? O sea, no de que les vaya mal y de que no llenen. Pero, o sea, como... Que cuando ya... Un gusto que tienes como muy tuyo y muy de pocas personas. Si lo empiezas a topar toda la banda y lo echa a perder. Como que sí tienes corajito, ¿no? Ok, ok. Como que si dices, ay, güey, eso era muy personal, güey. Muy de mis compas nada más. Bueno, sí, me pasó con Julieta Venegas. ¿Sí? Sí. Ya se hizo mainstream y ya dijiste... Cuando sacó la de Si Quisieras Andar Conmigo. Tú eras fan antes de ella, güey. Sí, dije, esa no es Julieta Venegas. Ajá, pero sí pasa como que todos tenemos un poquito, un gustito. Pero me duró cinco minutos, güey. Sí, no le agarras coraje. No. Nada más dices, ah, chale. Pero no agarras coraje ni nada, ¿no, güey? Pero después ya andaba yo cantando sus relojos otra vez. Ah, güey. Pero con el free, perdóname que me salí un día la chingada. Sí, sí. Pero me empieza a gustar. Empiezo a intentar hacerlo. No puedo. Así, las primeras 20 veces que lo intenté hacer no pude. Y dije, ¿pero por qué? O sea, si yo puedo... Yo puedo versar, ¿no? O sea, quiero pensar que conozco unas cuantas palabras. Encontrar múltiplos que rimen no debería ser tan difícil, pero lo es. Sí. ¿Por qué? Porque hay un beat. Sí. Entonces, cuando empiezo a practicarlo y logro sacar un ocho, o sea, de que dos cuatros, fue como, ah, no mames. Y me empecé a clavar machín, güey, ¿no? Y una vez que ya... Y tú si tienes eso, ¿no, güey? Te late algo y te metes el recio, güey, te obsesionas, güey, y vale madre, ¿no? Soy bien clavado, güey. Y no, dije, no voy a descansar hasta tener una batalla. Y ya tuve el gusto de organizar yo una batalla que hicimos de broma, que se llamó La Abuela de Todas las Batallas. Éramos Gustavo Morales y yo contra Skipper y Johnny Beltrán. Ajá, sí, sí. Y obviamente Johnny Beltrán y Skipper nos pasaron por encima, güey. Pero... Pero se defendieron ahí alguitos. Pues de perdido... ¿Estamos también le da, no? También le pega ese güey, ¿no? Sí, de perdido sacamos cada quien una rima que sacó un... ¡Ah, huevo! Ya con eso, güey. Ya sintió tu gol, ¿no? Ya, huevo, ya alarmé. No, y acabando, tanto Johnny como Skipper me dicen, oye, güey, qué chingón. Nosotros pensamos que los dos le iban a dar peor. O sea, no me lo tomes a mal. Sí, pero te esperaban tanto. No esperábamos nada. Sí. Y tanto Skipper como Johnny fue como, oye, no, pues qué chido que sí le dieron. Conocí más gente del free, empecé a apoyarlos, empecé a tratar de darle, pues, un espacio al freestyle para que más gente... Porque yo, mi ideología es, entre más gente conozca esto, más tiempo va a durar. Sí, porque el pensamiento del hipster de yo no quiero que se haga mainstream, se te va a acabar entonces. Si, nadie lo va a seguir haciendo. Nadie lo va a seguir haciendo, porque llega un momento en que esto es bueno decir, oye, yo quiero tener una familia, o quiero no morirme de hambre, y ya no me da tiempo para hacer freestyle porque no me da para vivir. Entonces, por ese lado dije, hay que entrar apoyando. No, no llevo ni siquiera registro de cuántos freestyles hemos apoyado para ir a eventos, porque eso es algo que hago de corazón. Qué chingón. Hemos apoyado movimientos, hemos apoyado gente que ha tenido problemas familiares o de salud, y de repente se les atora la carreta, y me llego a enterar, es como, pues, ahí te ayudamos, hermano. Es como el Guillermo del Toro de los freestylers, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, güey, estoy metiendo un pedo, güey. Ah, pues, ahí está el Franco, güey, échale un poco. Y nunca ando diciendo quién, ¿eh? No, que eso es bueno, güey. Y tampoco les he dicho, ay, nada más te encargo que les digan. De nada que acarrenlo, ¿eh? De hecho, a todos les digo, chitón, porque te voy a decir por qué. A huevo. Porque no puedo ayudar a todos. Sí. Sí, entonces es como, caes en los hijos, porque si no, luego ya cualquier pedo. El otro güey que tiene. Dile a Franco. Sí, sí, eso sí. Es más, ya sin pelársela, ¿no? Quiero ir a Cuba, ¿no? ¡Franco! Quiero a ver si hay freestyle, ¿no? Sí, dile a Franco. No, los hacemos de corazón. Pero primero me hacía gracia, después me dio hasta como mal viaje, que me dijeran, uno, ¿te quieres colgar de la fama del freestyle? Y dije, va, ok. Pero así dices, ¿qué pasó? No, no. Hasta yo con los freestylers dicen. No, todo chido. O sea, es un mercado que a lo mejor no me conoce. Bueno, sí. Pero, pues. Si pudiera beneficiarme de eso, ok. Pero que me digan, ¿estás aquí por el dinero? Eso sí. Digo, chinga tu madre, pendejo. No sabes lo que le hemos invertido. Sí, güey. Yo no digo perdido, porque lo he hecho con gusto. Sí, sí. Pero por eso. Es un gustito que te das, güey. Sí, güey. Es mi crisis de los 40, güey. A huevo. En vez de comprarme un carro convertible y una puta de 20 años, hago eventos de frío. A huevo. A huevo, qué chido. O sea, yo una vez vi que te tiraron algo así de que el dinero, güey, y tú se la respondiste acá. No, mames. Hermano, no, mames. Si hubieras tanto ganado, güey. No, mames. ¿Cuánto estoy dejando ir, güey, por venir aquí? No seas mamón, güey. Al chile sí, güey. Y incluso también fue renunciar a mis descansos, güey, lo de FMS. Porque era... Tu día libre, ¿te ibas para allá, güey? Me iba para allá, güey. Eso es amor, güey, a una disciplina, ¿no? Qué chido. Sigo entrenando. ¿Sí le sigues dando? Todos los lunes. ¿Y tu idea es como volver a hacer algo, seguir haciendo eventos, seguir apoyando o ya? Mira, yo hago free por gusto. Entonces, por ejemplo, hace unos meses fui a un evento que organizaron aquí cerquita los de Freestyle Monterrey y les caí, ¿no? Fui a competir y no pasé ni de cuartos de final, pero... Dije, pasé una, ¿sabes? Pasé el Cypher y pasé la ronda de octavos, entonces... Ya, ya estoy... Estuve a la micha, estuve a la micha. Para mí gané dos batallas, esto ya cuenta como una internacional. A huevo, a huevo, profe. Y para cerrar el tema del Freestyle, profe, ya me escuchan como rumores de que caquete de una batalla escrita que te querías rifar y que va a haber... No, no, no. Me invitaron a hacer algo escrito y les dije que no. Yo apenas le estoy aprendiendo al Freestyle y creo que la disciplina de las escritas es totalmente diferente. ¿La ves más compleja o más...? Creo, a mí, para mí no hace más... A pie a simple vista se me hace mucho más difícil improvisar, wey. Pero tú, ¿cómo ves tú que estás más metido en ese pedo? Yo creo que para mí sería más fácil escribirlo. ¿Sí, no? Sí. Bueno, porque ya tienes callo en escribir, wey, machín. Pero también tiene su manera de entregarlo. Eso sí. Y también los juegos de palabras que a ellos les gustan, a los amantes de las escritas, al menos en México, son más fans del juego de palabras, del wordplay, el doble sentido. Y como que siento yo que es la banda parecida a los... Es que de estando puro. Ah, ya, ya, wey. Entonces yo sí les pinto cruz, wey. Ah, wey, sí, sí. Yo no soy puro en nada. Ah, wey. En nada. Yo soy comercialote, popular y feliz. Ah, wey. Algún día estaría chido, pero estoy organizando un evento de free que se va a hacer en agosto, creo. Me falta tener las fechas. Pero te doy así como el previo, para que la gente sepa. Voy a juntar freestylers y comediantes a enfrentarse. Ah, cabrón. Voy a ser como un king of fighters. Ah, es un perro, wey. Sí, 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 de cuatro contra cuatro. Y aparte voy a pagar mis batallas que debo contra Dante y Lobo Estepario. Vamos a hacer dos eventos. Sí, porque saliste antes de que la fecha terminara, ¿no? Entonces debo esas batallas para la gente, se las voy a pagar. Ah, wey, wey. Y aparte, esta es la parte, oh, sí. A ver, a ver. Tenemos el regreso de Código a las batallas. Uh, a huevo. No va a ser exhibición de free. El vato va a batallar. Va a batallarle. ¿Contra comediantes? No, le va a estar contra otro. Le va a poner gallos, bueno. Uh, a huevo. Entonces, hace como seis años que Cody no batalla, ¿eh? Y su regreso va a ser en este evento, que va a ser el canto del cisne. Creo que es el último evento que hago de free. Ya te va a permitir tu esposa. No, wey. Ah, cabrón. Ya me dijo, cómprate el carro, man. Cómprate el carro. La puta no. Y yo. Oh, Dios. Venga, man. No me dejó la puta, wey. Disculpa, no me dejó. A huevo. Ya ves cómo son las mujeres, wey. No, no quiero que tengas amantes. Todos quieren, wey. Ah, bien exigentes, wey. Ah, qué coraje. Mira, agradece que no tomo. No tomo y no te pego. No te pego. Y si lo hago, de vez en cuando. Sí, y porque tú. No, no hace falta decirlo, ¿no, profe? No, hermano, sí. No, por favor, que tu gente que me siga en redes sociales. Franco Escamilla en todos lados, el de la palomita oficial, el azulito. Chéquense el canal de YouTube. Estamos haciendo un programa que me gusta mucho, que se llama Toy Aburrido, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y ahí les hablo de lo que me gusta, ¿no? Sí, sí. TikTok. Todo eso. Y gracias por invitarme de nuevo. No, gracias a ti por aceptar. Y, pues, hay un chingo de bandita aquí tuya. Yo también acá dejo mis redes y taparrasta. Por si vienen acá por el Profe Franco, síganme también. Y quédense. Le andamos dando a la comedia. A un chingo de cosas, suscríbanse. Comenten qué más les gustaría ver por acá. Y, pues, gracias, profe. Carnaval. Te gustan siempre los atienden de maravilla. No, hermano. No, y sabemos que andas... Pudo haber sido peor. Pudo haber sido. Vamos a ver qué dildo está mejor. Para la otra. La siguiente es que vengamos a Monterrey. Con dildo. Traemos a Checo Mejorado. Pero sabemos que andas movido con tus tiempos y siempre nos da la atención bien chingona. Y colaboras con nosotros y nunca nos traes acá. Que, ah, no, ya me voy. Ni nada, no. La verdad es que aquí el Profe Franco, un tipazo, güey. Y saludos a tu gente. Gracias porque le decían en Tirando Bola que son un público que no me hatea y eso lo agradezco mucho. A huevo, perros, ¿eh? Eso es todo. No más les vale. No más les vale. Pinches méndigos desgraciados. Si no, ya saben cómo les va. Ya saben cómo les va. A huevo, Profe Cámara. Nos vemos, Dismais. Hasta luego. Dismais. 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 Dismais.